¡Gracias! ¡Chao! ¡Vuelva cuando quieran! Bueno, bueno... ¡Ay! ¡Ni un mango de propina dejó el miserable! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Mamma mía! Pero igual me va bien, no me importa más. Toda la vida que estoy haciendo yo no lo puedo creer. La verdad que no sé dónde esconderla. Es un éxito este boliche. Porque el Mariano me la va a afanar, eso es lo que pasa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Donde él nunca va a meter la mano es... aquí. No, no, no me lo puedo creer. ¡Por favor! ¡Lo que me duelen los pies! ¿Por qué te duele? ¿Qué te pasa, che? ¿Repartiste los volantes que te pedí? Sí, estuve haciendo promoción del boliche. Eh, me parece bien. Y lo llevaste casa por casa como te pedí, ¿no? ¡Ah! ¡Timbre volante! ¡Timbre... ¡Inteligencia! ¡A mi piel esquina! ¡Lo dejé en el piso en la vereda! Y aproveché el viento que lo desparrama a todos. ¡A alguno lo debe haber leído! ¡Alguno lo debe haber agarrado! Yo he visto vagos, pero como vos... ¡Pero cómo podés ser tan vago, Mariano! ¡Sos una torrante! ¡Llamen! Y me decís que estás cansado. ¡Sí, estuve parado todo el tiempo esperando que el viento se lleve boleros volantes! Que boleros volantes, vos te voy a volar por la jeta de un cachertado. Hacemos un favor, eh... Dame algo para tomar que tengo hambre. ¿Ah? Si tenés hambre, tienes que morfar, no tomar. ¡Sos un tarado! ¿Qué? ¿De dónde sale el vino? ¿La botella? No, ¿de qué planta? De la de David. ¿Qué David? ¡De David! ¡No, de la vid, no de David! De la vid sale el sobrenombre de la uva. Y además la uva se come. ¿Y? Entonces dame un vaso de vino que tengo hambre. Acá si me estelesarte no te voy a dar nada. Por empezar, ¿trajiste efectivo teneguita para pagarme? Anótalo. ¿Qué? Vos no tenés crédito acá, querido. Vos no tenés crédito en ningún lado. No te garpo nada. No, porque vos lo repartiste a Dolorem. No, vos tenés que pagarme la promoción que te hice. Venga, te voy a pagar. Si no repartiste nada, dejate que se huele todo. ¡Estúpido! ¿Quién era Puchi? ¡Puchi! ¡No lo puedo creer! Quería conocer este boliche porque no puede venir a inauguración. ¡Manchi! ¡Me muero por verte! Este boliche está herméticamente abierto para toda la gente fina del country. No vamos a ser una excepción. Esta hora dejamos entrar a la grasa. Mirá cómo seguís con la bosta que te rebolatea y te rebolatea. Mirá qué bosta que sos. Siempre, viste. Pero cómo, puede ser. Este es como una piedra pomes. Es pesado. Es como un mueble que tengo encima. Sí. O un dolor de muela que no se me va hace unos cuantos años. ¡Cállate y no nos interrumpas que hace mucho que no vea la Puchi! Sí. ¿Qué decías, Puchi? Ay, no, no. Que te digo, está todo el mundo hablando de tu bar. Hace roncha, roncha, no lo puedo creer. Te lo juro. Además, sé ya lo que vos tenés buen busto. No, ya sé. Siempre, siempre tuviste buen busto. Sí. Este boliche se puede comparar ahora. Sí. Yo lo veo porque yo me jugué entera, ¿eh? Sí. Con los de Palermo Hollywood. Sí. Igual. Sí. Ahora no hay nadie, pero por lo general hay cola siempre. ¿Hay cola? ¿Hay cola? Lo que pasa es que en este bar hay mucha envidia. Y les molesta que nos vaya también. Ay, por favor. ¿Cómo que nos vaya también? Bueno, que le vaya también. Por favor. ¿Quién viene a visitar hoy la Puchi? ¿Qué hace la Puchi? ¿Qué? Una limpieza profunda. Pero yo no necesito, Puchi. Este bar está bien. ¿Vos creés que necesita una limpieza? Limpialo este que no se baña. Yo creo que... No, la verdad... Perdón, perdón. Estamos en invierno. Hace frío. Y cuando hace frío, uno no transpira. Ya. Y si no transpira, ¿para qué te vas a bañar? ¡Cocía! Está como habla la voz. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de sacar los... De los aureas. ¿Me entendés? De los karmas. Estoy hablando de... De limpiar la mala vibra. ¡Ah! Sí. ¿Me entendés? 100 pesos. 100 pesos. Sí, te saca la mala vibra y la plata. 100 pesos. No, esperá. Porque hay que cuidarse de las malas vibras. Pero yo te digo una cosa. Esto antes no se hacía con un... Con algo rojo y unos rasgos. ¿Dónde te quedaste? De los 80. Y bueno, pensé... No, ya se me ha pegado. No, bueno, ni por. Está bien. 100 pesos. Muy bien. No, eso no. Antes era. Ahora ya no. ¿Ahora no? No, y ahora yo te digo he hecho curso. Ah, hice curso a los pavotes. ¿En serio? Olvidate. ¿Dónde hiciste el curso? En internet. Olvidate, no. Y además te digo, ahora no te lo puedo limpiar. Ahora, ahora no. Porque hay que dejar que esto se cierre. Y cuando se cierre, se carga de una pieza. Y sale. La mala vibra y hay que tener... Porque a veces dejó la flatulencia. Ah, cuidado. Ahora está abierto. Sí. Sí. Entonces hay que consumir. Si no se consume, se va. Si quieres hablar con ella, hablas por teléfono. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quería un tecito. Un tecito, me hace por favor. Ay, caramba. Justo lo que no tengo. Pochi, acá hay nobi, whisky, caña quemada, grapa, café. Susi, susi. ¡Té no tengo! ¿Con quién te pensás que está susi? Que tengo yo una hermana. ¿Qué hace la hermana? ¿Qué? Té. Té casero. 100 pesitos. La cajita, 100 pesitos. Una oferta. Son un sueño, eh. Un sueño. Bueno, 100 pesitos. Porque por ahí viene una rompeguinta como esta. Pide de té y yo no tengo. Claro. Más vale que le pongo. ¿Y qué te pasa? Viene alguien, te dice, Susi, un té. ¿Y qué vuelve a decir? No. ¿Y qué te hace? Se te va del boliche. Perdiste, ¿entendés? A mí me gusta que seas así. Visión visionaria. Perdiste un cliente. Sí. Sí. Y vas a perder toda la guita que facturaste hoy en las manos de ella. No. ¿Vos sabés que sos bosta? Pero bosta de las olorosas. Bosta grande. Yo lo que digo es, ¿vos no te das cuenta que nosotras somos iguales con la Susi? Somos visionarias de visión. Somos de proyecto pa' al estratosferas. Sí, el futuro. El futuro. El futuro. Por ejemplo, él no sabe. Pues yo estoy pensando acá con Lesslie lo que tengo igual todo. Voy a poner un show. ¡Quiero show! ¿Y dónde va a estar el escenario? Allí. Va a estar ahí. ¿No es increíble? ¿A qué tiene? ¿Qué? ¿Vos tenés algo referido al show? ¿Con quién te pensás que estás hablando, corazón? Está la Pochi. Que tengo una cartera justamente en este momento importantísima. ¿Pero como tenés cartera o tenés artista? No, la chanta está diciendo... ¿Por qué cartera? Que cartera es como si vos... ¿Qué es? No tenés una palabra más fácil para... Me gusta, ahora quiero explicar. Pero es grupo. Un grupo. Un grupo de artista. Pero artista, Susi, que se te cae en las medias. ¿En serio? Artista de modelo. Tengo... Bueno, artista. Artista de todo. Hacemos todo lo que es la costa oceánica. Ah, oceánica. Y después hacemos... Tenemos fiesta 15, barbizbal. Barbizbal. Y tenemos a Semo Velorio. Que no sé lo que salen los velorios. Un lujo. No me vi. Me anoto, no sé. Me anoto, ¿sabés por qué? Yo ahora no te voy a llamar. Pero dentro de unos meses... Bueno, dentro de un tiempo lo voy a hacer y te juro, lo voy a saber qué poner al... Ella es como, ¿sabés qué? Me impresiona porque tiene de toda la poche. Es una pulpa. Te juro. ¿Una pulpa? Una pulpa es. ¿Qué es una pulpa? Un animal del mar que tiene muchos brazos, estúpido. ¡Eso es el pulpo! ¡El hombre es el pulpo! ¡El macho! ¡La mujer es pulpa! ¡Ella es una pulpa! ¿Cómo viste cómo soy yo, Susy? Soy una persona de calle. Yo me doy maña. 100 pesos. 100 pesitos. Y te traigo la lista de los... Te vas a morir con los artistas que tengo. ¡Son buenos! No me cagues con... ¿Qué? ¡Son los más mejores! Olvidate, artista. No me traigás ninguna edad. No, tengo... Escuchame, tengo artista internacional. Y si vos me lo pedís, lo hago por vos, te traigo artista de otros países. ¿Te das cuenta que se está estafando? No, no. No me está estafando. Ella es mi amiga. No me va a perjudiciar así. ¿Qué es? Es esa. Me está dejando el escote un poco más vacío. Susy, disculpame una cosita. Porque ahora me quedé pensando. ¿Vos tenés habilitación de lugar? Ah, habilitación. Si lo pedí hace tres meses. Para mí que me lo están cajoneando porque no me dio más pelota. Yo te cuento. Yo trabajo para las FIPS. Y en las FIPS... No me di. Sí, escúchame. Vos, ¿a nombre de quién tenés el bar? Bueno, qué sé yo. Lo puse a nombre de una S.A. Suciedad Anónima. Susy, créeme que esto me duele más a mí que a vos porque me duele en tener que decirte esto, pero me vas a tener que pagar el... Siempre. ¿Cómo se llama? La multa. ¿Por qué voy a tener multa? Y no podés. ¡Pochi! Pero si no tuve el show todavía te iba a pagar la multa. ¡Pero me lo pediste! Está en el aire el pedido. La ley es la ley. No le digas más nada. No, la verdad. La verdad, Pochi, me siento como que me estás afanando, Pochi. La verdad. Me afasto porque yo confío, pero la verdad siento que... Si te estás afanando... Sí. Pedile una alarma. Justo. Justo estoy con el negocio de la alarma que he soñado. Soñado, escúchame. Tengo alarma de todo tipo. Tengo alarma con sonido batucada. Tengo alarma con ladrido de perro. ¡Ay, de Doberman! Tengo todo, todo, todo. 100 pesitos. 100 pesitos. Quedás cubierta, pero... ¿En serio? Pero vos sí. Vos dame 100 pesitos. Escúchame. Cualquier cosa. Vos sabés que contás conmigo, Susi. Sí. Me... ¿Cómo llamás? ¿Te chiflo? Me chifla. Pero yo sabes lo que quiero, Pochi. 100 pesitos. ¿Qué? Quiero que te vayas. ¿Por qué, Susi? La estamos pasando mal. Quiero que te vayas, Pochi. Porque la verdad es que me dejaste en bola, Pochi. Yo tengo pasta. No quiero más nada. ¿Qué vas a hacer esta noche con toda esa guita? Me voy, me voy. ¿Sabés por qué no me siento bien? ¿Por qué no te sentís? Siento que no están creyendo en mí. Me voy. Yo creo en Pochi. Escúchame, me voy. Me voy a cambiar la pilcha. Sí. Y me voy a conseguir un parido nuevo. ¿Qué tal? ¿Con esa guita? Obvio. ¿Sabés que yo soy una tonta? ¿Qué pasó? Dame, dame. ¿Qué es eso? No te dije, no te dije. Porque, aparte del bar, yo tengo un servicio de acompañantes buenmosísimos. ¡Te consigo marido ya! ¡Ya! ¡Ya! Gracias, Pochi. ¡Qué bueno! ¡Cómo la cagaste! ¿Por qué? ¿Y a quién le vas a conseguir, marido? ¡A vos, Mariano! ¡Toma! ¡Pochi mi fruta!